El acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, ampliado legalmente al Sahara Occidental, ocupado expira esta noche sin que haya negociaciones a la vista para una posible renovación. Un gran avance para los saharauíes. Escuchemos a continuación a Taleb Bali Salem, activista saharauí. Bueno, la suspensión del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos debido a que incluye el espacio marítimo del Sahara Occidental y debido a que las Cortes de Justicia Europeas ya han dejado claro en más de una sentencia que el Sahara Occidental es un territorio que no pertenece a Marruecos y también han dejado claro la figura representativa del Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharauí que tiene que otorgar o dar su permiso para la explotación de estos recursos. Eso se nos pone ante un nuevo escenario. A partir de hoy, 17 de julio, no se podrá explotar el espacio marítimo por parte de la Unión Europea debido a que es ilegal y a partir de hoy se tiene también que negociar con el Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharauí si la Unión Europea o cualquier otro país quiere tener permiso para faenar en agua saharauí. Sin duda, esta noticia supone un gran avance en la lucha del pueblo saharauí por la soberanía sobre sus territorios y sobre sus riquezas y supone también un varapalo para la ocupación marroquí que durante muchísimos años ha estado explotando de forma ilegal los recursos naturales y pesqueros del Sahara Occidental en colaboración con la Unión Europea.